Luego del premio María Guerrero en el Teatro Nacional Cervantes, estamos con Luisa Culioc y Roberto Romano, ganador del premio como Mejor Actor de Reparto. Bueno, Roberto, ¿qué se siente ganar este premio tan importante? Sí, la verdad una enorme felicidad, como todos dicen es de verdad una caricia, más para los actores que hacemos teatro off y que tenemos a veces poca posibilidad porque uno trabaja uno o dos veces por semana nada más. En este caso tuve la suerte de participar en el proyecto de Aliso, haciendo la noche que Portimbrá se emborrachó y entonces al estar en Teatro Sarmiento podíamos hacer las funciones de miércoles a domingo y uno puede como actor ir mejorando su trabajo porque tiene la posibilidad al otro día de hacerlo, así que estoy muy feliz. Y para vos, Luisa, estar del otro lado porque siempre la que participa de este tipo de cosas sos vos y hoy es tu marido. Sí, para mí es una felicidad muy única porque además de ser un excelente actor, Roberto, es una persona muy excepcional. No es fácil estar al lado durante tantos años de una mujer que es conocida, digamos, con un trabajo de repercusión, bueno, con una carrera que la vida me otorgó realmente tan rica y entonces no es fácil acompañar eso y él es una persona, un hombre que nunca ha tenido ningún tipo de ego ni a nivel económico ni a nivel de ego de la actuación, nunca y ha estado siempre al lado mío acompañándome. Así que para mí hoy ya que estuviera terminado, ganar no ganar, es una fiesta absoluta, una fiesta. Además, así lo han dado. Pero bueno, eso ya son cosas, siempre los tardados lo merecen todo. Y para mí en este caso, bueno, ya ir a una fiesta viene muy emocionada a esta entrega de premios en nuestro querido Teatro Nacional Cervantes. Y Luisa, ¿algún proyecto para cine, teatro, tele? Estoy en eso porque ahora arranca la temporada, así que tengo un proyecto que estoy estudiando para ver si lo hago de teatro. ¿Y para Roberto, después de este premio? Yo mismo también, siempre uno está pensando, se acaba de estrenar ahora una película que se llama Angelita la Doctora, que produce, que la protagoniza Ana María Piquio y la dirige Elena Tritec y de la que yo participo y que se estrena este jueves. Así que estamos muy felices con eso. Bueno, muchas gracias a los dos y felicitaciones. Gracias.